Muchas gracias. Bien, buenas tardes, gracias a la doctora María Flora Aguilar por invitarme a participar en este evento, gracias a ustedes por estar aquí, aquí presentes. Bien, hay unos puntos que me gustaría comenzar aclarando, sobre todo para no generar falsas expectativas. Entonces, ¿qué es lo que a lo largo de los 40 minutos, 50 a lo máximo, quisiera ser breve para dejarles la palabra, no voy a tratar? No será un repaso histórico, no será un recuento histórico de lo que han dicho distintas posiciones filosóficas acerca de la violencia. No se tratará tampoco de un intento de ofrecer respuestas filosóficas a la cuestión de la violencia. El propósito fundamental será tratar de presentar por qué y en qué sentido específico la violencia le plantea un problema fundamental a la filosofía. Esa será la idea o la tesis básica, es cierto, voy a mencionar a autores de la tradición filosófica, hay un texto en el cual me estaré apoyando, un texto que tengo entendido, ya lo han compartido con ustedes, voy a exponer otras cosas que no están presentes en ese texto. El punto es que, es cierto, hablaré de Kant, hablaré de Hegel, haré mención de Walter Benjamin, pero no quisiera hacer una especie de recuento de lo que ha dicho, lo que ha mencionado la filosofía sobre la violencia, porque soy de la convicción que estaríamos precisamente pasando por alto ese desafío que le plantea, la estructura que le plantea la violencia a la filosofía. ¿En qué se encuentra, a qué me refiero con ese desafío? Bien, voy a detenerme un poco en ese punto, dado que, como ya lo mencionaba la doctora Aguilar, estoy al tanto de que muchos de ustedes no proceden de la carrera de filosofía. Y aunque procedo, creo que es de esperar a que haga explícito el terreno sobre el cual voy a estar trabajando. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es qué tipo de discurso es la filosofía. Lo que podemos encontrar en distintos pensadores, en distintos temas filosóficos, es, de nuevo, una y otra vez, la continuidad de la filosofía. La filosofía no puede dar por sentado cuál es su objeto, la filosofía no puede dar por sentado cuál es su asunto, sino que tiene que encargarse de elaborar los fundamentos desde los cuales está hablando, cuál es su punto de partida. ¿Eso qué quiere decir? Bien. Que cuando hablamos del discurso filosófico, no sé si así se escuche. Cuando estamos hablando del discurso filosófico, no estamos hablando de una posición que simple y llanamente tenga aquí un conjunto de teorías, un conjunto de conceptos, mediante el cual está describiendo a su objeto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Bien. Podríamos decir que una de las características fundamentales del discurso filosófico es que es un discurso reflexivo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un discurso reflexivo, no solamente quiere decir que elige con cuidado cuáles son las palabras, cuáles son los términos que va a utilizar, sino que está moviéndose en un segundo nivel. ¿A qué me refiero cuando digo que se mueve en un segundo nivel? ¿Qué? Es un discurso que no tiene como propósito fundamental decir qué características tiene, cuál es su causa, de dónde procede, cuáles son los componentes que lo caracterizan, sino que en tanto discurso reflexivo se pregunta cómo es que aparece de una determinada manera? Esto es, no es un discurso que puede estar satisfecho con decir algo, cierto conjunto de síntomas, ¿qué es? Es una enfermedad o qué tipo de acontecimiento es este, esto es un acontecimiento económico, sino cómo algo puede aparecer como enfermedad, cómo es que algo puede aparecer como un acontecimiento histórico o como una devaluación o cómo puede aparecer como una teoría científica y no como una simple opinión. Pero de esto se encarga la reflexión, vean cómo entonces lo que hace la filosofía en tanto discurso reflexivo es introducir un pliegue en la experiencia. La filosofía se ocupa la filosofía, pero no se ocupa, al menos no directamente, al menos no esencialmente, del qué, sino del cómo, cómo es posible que aquello que aparece en nuestra experiencia, como cierto tipo de objeto, de acción, de acontecimiento, lo haga de una manera determinada. Y, ¿a qué nos lleva, a qué nos conduce esta característica? Que para poder explicar cómo es que algo, eso tendría que añadirlo aquí, cómo es que algo aparece de una determinada manera, tiene que haberse introducido un distanciamiento respecto a este primer nivel, respecto a este nivel inmediato. Un nivel inmediato, lo cual no significa que sea un nivel acrítico, no significa que sea un nivel ingenuo, bien puede apoyarse en los conceptos y en el quehacer de cierta disciplina, pero asume que cuando estamos cuestionando algo, la pregunta básica es, ¿qué es? Y que hay una disciplina, hay un vocabulario, hay un procedimiento que nos da la respuesta al qué. La filosofía tiene que introducir fundamentalmente este distanciamiento. ¿Para qué? Para poder preguntarse cómo es que algo aparece de una determinada manera. Es sólo por medio de este distanciamiento que la filosofía puede esclarecer cuáles son las condiciones desde las cuales algo es enunciado. En buena medida, y particularmente en la filosofía moderna y contemporánea, la cuestión básica es cómo introducimos, cómo somos capaces de producir este distanciamiento. Porque hay ocasiones en las cuales podríamos decir la distancia en el tiempo o la distancia cultural son las que nos permiten poner entre paréntesis este carácter inmediato y juzgarlo a la distancia. Poder entender, tratar de esclarecer cuáles son las condiciones desde las cuales algo está siendo enunciado. Pero hay otras ocasiones en las cuales no tenemos ese distanciamiento que nos da la historia o ese distanciamiento que nos da la distancia geográfica, la distancia cultural y el punto o el problema es cómo engendramos, cómo generamos este distanciamiento. y en esa medida la filosofía moderna y contemporánea se preocupa de encontrar cuáles son los métodos, cuáles son las técnicas, cuáles son las formas de escritura mediante las cuales podemos poner este distanciamiento, mediante las cuales podemos distanciarnos, por ejemplo, del objeto que percibimos para preguntarnos cuáles son las condiciones que justifican la verdad de mi creencia de que estoy percibiendo este objeto. O un distanciamiento que me permite preguntarme por la validez de aquellas normas morales o políticas que son propias de la cultura o del Estado en el cual me encuentro. ¿Cómo podemos enjuiciar que estas normas, que estas formas de gobierno tienen una validez que va más allá del hecho de que sean o que tengan una sanción dada por el consenso o por la costumbre? El punto fundamental y en lo que quiero insistir es que hacer un discurso reflexivo tiene como una de sus condiciones, particularmente en la filosofía moderna y contemporánea, cómo producimos este distanciamiento. Suponemos que tiene que haber este distanciamiento en el cual no nos estamos preguntando por la particularidad del qué es, no nos estamos preguntando por el aquí y ahora del qué es, sino por la o el carácter universal del cómo, cómo es qué sujetos que provienen de culturas o de tiempos distintos podrían entender las condiciones desde las cuales algo es enunciado. Esa es otra forma de plantear el distanciamiento. Cómo desprendernos de este nivel inmediato, este nivel donde tenemos a lo particular, donde tenemos él aquí y ahora para presentarnos en este segundo nivel por su validez universal. y así ocurre, o así trabaja la filosofía, ya sea que se pregunte por el conocimiento, ya sea que se pregunte por la historia, por las teorías científicas, por la ética, cómo es que una norma, cómo es que un criterio de justificación puede llegar a tener validez universal. pero en el caso de la violencia ocurre algo que es lo que quisiera hacer objeto de atención, qué es lo que pasa con la violencia, lo que pasa con la violencia es que anula la posibilidad de este distanciamiento, por eso es que quiero insistir una y otra vez, aunque pueda considerarse una excusa, que lo que quiero hacer no es fundamentalmente ocuparme de lo que la filosofía pueda decir de la violencia, sino lo que la violencia le hace a la filosofía. Y aquí es donde tenemos o podría mencionar la primera hipótesis importante para mi exposición o para mi presentación cuál que la violencia anula la posibilidad misma del distanciamiento. cuando anula la posibilidad misma del distanciamiento entonces no nos deja entrar en este segundo nivel, en el nivel del cómo, en el nivel que se pregunta no por lo particular, no por el aquí y ahora, sino por la validez universal. ¿Dónde podríamos encontrar, dónde podríamos ver eso? Bien, este es el punto en el que quisiera tomar como hilo conductor, más bien como punto de partida, la manera en la que Kant juzga la violencia revolucionaria puesta de manifiesto en la ejecución de Luis XVI. Es una cita que está en el texto que tengo entendido, les hicieron llegar, está en la página 2 de ese texto. Entre todas las atrocidades que conlleva un golpe de estado por insurrección, el asesinato mismo del monarca no es todavía lo más grave, la ejecución formal es la que conmueve el alma imbuida del derecho humano con un estremecimiento que se renueva tan pronto como imaginamos una escena como la del destino de Carlos I o Luis XVI. Hay un estremecimiento ante esa ejecución y uno puede decir, ¿de dónde viene ese estremecimiento? Uno puede decir, viene de la impresión de ver como un ser humano es ejecutado, que es decapitado, el chorro de sangre manar de ese cuerpo seccionado, pero eso sería un estremecimiento que es producto del sentimiento, que es producto de la imaginación. Lo que me llama la atención de esta cita es que para Kant el estremecimiento es el estremecimiento que siente la razón. Permítanme continuar. ¿Por qué? Porque debido a que la ejecución formal del monarca representa un caso en el cual la razón transgrede sus propios límites por medio de la legalidad que ella misma ha instituido. Continúo con la cita de Kant. La ejecución ha de pensarse como la total inversión de los principios de la relación entre el soberano y el pueblo. Este tiene que agradecer su existencia sólo a la legislación del primero. Se convierte en soberano de aquel. De suerte que la violencia con la frente bien alta y siguiendo principios se eleva sobre el derecho más sagrado, lo cual como un abismo que lo devora a todos sin retorno, como un suicidio cometido por el Estado, parece ser un delito sin expiación posible. Fin de la cita. El abismo no designa tanto el hecho de abolir la legalidad y la racionalidad como la forma legal y racional por la cual estas son trastocadas. ¿A qué se está refiriendo aquí o en este punto canta? Vamos a tomar este esquema como modelo, como hidro conductor. Si nosotros pensamos en el Estado, en general, en filosofía política, ¿qué es lo que nos encontramos en un nivel inmediato? Bien, lo que encontramos en un nivel inmediato son individuos que pues habitan un territorio y que dentro de ese territorio pues parece ser que comparten ciertas costumbres, cierto lenguaje, cierta forma de vida y que pues podemos incluso señalar como aquí y ahora lo que une esos individuos es algo que los distingue de los que viven pasando el río o los que están más allá de la montaña, etc. Y lo que nosotros podemos señalar cuando nos preguntamos ¿cómo es que algo aparece de una determinada manera? ¿Cómo es que este lenguaje se encuentra en esta región y no otro? ¿O cómo es que se acepta cierto tipo de moneda y no otra? Es decir, cuando nos estamos preguntando por las condiciones desde las cuales algo es enunciado lo que podemos señalar es lo que en un nivel inmediato parecen ser solo individuos o pueblos dispersos es un estado es decir es una unidad caracterizada por cierta población por cierto territorio que están sujetos a cierto gobierno cuando estamos señalando esas condiciones no estamos deteniéndonos en el aquí y ahora no estamos haciendo mención de cuáles sean las fiestas regionales de cuáles sean las formas en las que se usa el lenguaje en las distintas partes no nos estamos deteniendo en las características que forman la validez universal de lo que sea un estado y más aún el estado es o está encarnado en esa figura del monarca en el cuerpo del monarca no como un cuerpo físico sino como el cuerpo político en el cual se hace palpable en el cual se encarga la unidad del estado ese rey en tanto encarnación en tanto la imagen del estado puede ser ejecutado su cuerpo su cuerpo físico puede ser violentado puede ser aniquilado sin embargo por atroz que sea ese atentado ese ese reexicidio no afecta a la validez universal lo que padezca el rey como un ser humano particular aquí ahora no afecta la validez universal del monarca como imagen del estado por mucho que puede estremecer al sentimiento por mucho que pueda estremecer a un individuo que no tolera por ejemplo ver ese derramamiento de sangre pero cuando es la razón lo que estremece al cuando es la razón se estremece cuando la ejecución estremece a la razón bien cuando hay un juicio que condena a muerte al rey ¿por qué? porque es una situación en la cual la validez universal las leyes las normas del estado atentan contra sí mismas es el momento en el cual estas condiciones van a ordenar la muerte de su base y de su fundamento el monarca es por eso que está Kant hablando de para volver a esta cita que es una nota de la metafísica de las costumbres de un suicidio cometido por el estado ¿por qué? porque las condiciones universales que forman al estado están ordenando la ejecución del fundamento que las pone como condiciones el monarca es decir es una situación en la actual no hay un distanciamiento posible es una situación en la cual no es que pasemos de lo particular a lo universal sino sino que en el ámbito de la validez universal las reglas que constituyen al estado van a ordenar su propia ejecución ese es el problema como trato de señalarlo un poco un poco un poco más adelante con ello la violencia revolucionaria no sólo subierte el orden político de un estado pone también en cuestión la posibilidad de tomar la distancia requerida para instituir los límites de legalidad y legalidad condicionante condicionado el soberano y el pueblo así lo que Kant parece avizorar es que el encuentro con la violencia introduce un desorden fundamental en la economía de la razón porque su modo de irrumpir en la experiencia es de una inmediatez tal que deja al acto reflexivo desprovisto de las coordenadas necesarias para posicionarse respecto a lo que ha acontecido y constituirse a sí mismo como espectador que identifique y distingue como lo acontecido ha tenido lugar en otras palabras cuál es la característica fundamental de la violencia la característica fundamental de la violencia es anular como se ha sugerido aquí este distanciamiento quien padece violencia quien sufre violencia no puede tomar distancia no puede juzgar sí o mejor dicho no puede juzgar cómo ha de dirigirse cómo ha de posicionarse frente a un acontecimiento particular no es lo mismo para poner un ejemplo que una persona este me pueda decir oye necesito que me facilites necesito que me entregues tres mil pesos estoy en un aprieto bien dicho así uno puede juzgar bueno me estará diciendo la verdad sí o no me pagará no me pagará o este o valdría la pena apoyar esta persona sí o no al momento en el cual en contraste padecemos un asalto y arma en mano nos están exigiendo el dinero los celulares etcétera en ese momento estamos atados a la particularidad de nuestro aquí y ahora no podemos tomar distancia no podemos tomar este distanciamiento imprescindible para que pueda aparecer la reflexión ese sería podríamos poner esto como la la primera idea la segunda la violencia la violencia nos ata al aquí y ahora es en esa medida atarnos a la inmediatez de nuestro propio cuerpo atarnos a la inmediatez de la circunstancia en la que estamos no podemos colocarnos como espectadores que pueden preguntarse por el cómo pueden preguntarse por la validez universal es por eso que en este en este primer ensayo en este en esta primera aproximación a la cuestión de la violencia recurrí tanto a metáforas espaciales ¿por qué? porque considero en primer lugar porque considero que las metáforas espaciales nos pueden justamente mostrar cómo la violencia anula la posibilidad misma de un distanciamiento atándonos al aquí y al ahora sobre todo en el trabajo en los trabajos el trabajo que citó en esas páginas de Karl Schlögel sobre cómo en el espacio leemos el tiempo es decir Schlögel está poniendo entera de juicio la idea de que el pensamiento posee ante todo una estructura temporal una estructura temporal que nos permite explicar algo situándolo en la línea temporal pasado presente futuro y de cómo con base en lo que hemos en la memoria del pasado se forma nuestro presente y formamos expectativas del futuro y en cambio recurre o le da mucha importancia a esta experiencia del espacio para poder explicar numerosas experiencias éticas y políticas del siglo XX los desplazamientos los confinamientos en campos de concentración para ponerlo así o de esta manera en esa medida la violencia encierra al individuo en los confines de su percepción inmediata y al mismo tiempo lo sitúa en el desamparo literal y metafórico de ignorar por completo qué acontecerá y cómo integrarlo en un todo unificado semejante desorden fundamental es el que parece permear los intentos de comprender la violencia con la que millones de seres humanos fueron desplazados de sus lugares de origen y enviados a campos de exterminio en la segunda guerra mundial como advierte Karl Schlewig cito la línea de Hanau a Lotz de Berlín a Lublin la fecha que lleva añadida figura en desplazamiento aparecen consignadas fechas de partida y llegada pero en verdad el desplazamiento figura un descenso a los infiernos de eso no nos enteramos por los mapas sino por los relatos de quienes fueron forzados a tal viaje no hay un guía mejor en la topografía del terror que informes y recuerdos de sobrevivientes seres humanos que en la vida corriente habían tenido que orientarse a lo sumo en el barullo del tráfico los transbordes del metro y los enlaces del tren tenían que situarse ahora en comarcas en las que ni siquiera de las que ni siquiera habían oído hablar como mejor se describe el camino que queda atrás no es con indicaciones de distancia sino con etapas policía prisión transporte bien ¿de qué nos está hablando Sloughin? no simplemente nos está poniendo ejemplos de violencia no simplemente nos está señalando estos desplazamientos fueron violentos sino que nos está dando creo una pista de esta forma en la cual procede la violencia los desplazados ¿qué ocurre al ser objeto de violencia? pierden todo punto de referencia con base en el cual orientarse y al perderse no hay esta posibilidad de tomar un distanciamiento ese es el problema que está planteando la violencia a la filosofía si lo lo podría resumir de la siguiente manera eh toda toda o bueno la filosofía para poder hablar de algo para poder hablar de cómo nos referimos a algo tiene que introducir un distanciamiento pero cuando se presenta la violencia la inmediatez con la cual lo hace sin que venga un aviso sin que venga una advertencia el simple y llanamente verse violentado verse levantado verse desplazado no deja lugar para ese distanciamiento es lo que le está haciendo y lo que creo que pueden mostrar o lo que pueden tratar de señalar la pista que proporciona Shlói con ello parece ser que tomamos nos topamos con una frontera con un obstáculo insalvable y bueno lo mejor sería entonces pues irnos a irnos a otra parte irnos a tomar un café etcétera pero hay algo en el planteamiento de Shlói que quisiera retomar no hay puntos de referencia sin embargo eso no quiere decir que la violencia no deje huellas ¿cuáles son sus huellas? sin embargo vuelvo a la cita que acabo de leer no hay un día mejor en la topografía del terror que informes y recuerdos de sobrevivientes como mejor se describe el camino que queda atrás no es con indicaciones de distancia sino con etapas policía prisión transporte ¿por qué considero que es importante? ¿por qué he querido volver a a ello? porque nos está dando una clave de cómo aproximarnos a la violencia de cómo aproximarnos a esta anulación del distanciamiento reflexivo atándonos a la inmediatez a la aquí y a la ahora no podemos tomar distancia sin embargo ¿qué ocurre? ¿qué es lo que sí podemos hacer? tercera hipótesis antes este emplazamiento en el aquí y el ahora la primera opción es fenomenológica describir la vivencia que será una vivencia de vértigo cuando estoy hablando aquí de fenomenológico estoy refiriendo a una forma peculiar una forma particular de practicar la filosofía en el siglo XX no voy a entrar mucho en ello de señalar su origen la fenomenología trascendental de Edmund Rússer que nos está señalando la filosofía no tiene como propósito fundamental criticar o explicar su propósito fundamental es describir el sentido efectivamente vivido con el fin de qué de clarificar la experiencia describir el sentido vivido no es justificarlo no es decir ah estos señores nos están llevando a otro lugar para juzgarnos etcétera entienden o no tienen razones etcétera no es describir ese en este caso esa vivencia de vértigo es decir esa incapacidad de orientarse esa situación en la cual todo comienza a girar y no hay un punto de apoyo lo que encontramos cuando estamos hablando de violencia es y ustedes lo notarán en el seminario que conduce la doctora Aguilar es algo que hemos que hemos visto como cuando estamos hablando de violencia siempre nos vemos remitidos a casos concretos de violencia la violencia que padecen las trabajadoras textiles en Ciudad Juárez la violencia de los pueblos desplazados en cierta región de Chiapas siempre nos vemos remitidos a ese terreno de la vivencia lo cual podría parecer que entonces hace o pulveriza la investigación de la violencia en distintas arenas en distintos elementos de bueno vamos a hablar de la violencia en las relaciones laborales o vamos a hablar de la violencia en este las elecciones en tal año y en tal parte etcétera pero creo que lo que hace este volver a la a la vivencia es notar de qué manera tratar o nos permite mejor dicho matizar a qué tipo de anulación nos estamos refiriendo quién la produce y cómo se produce por qué cuando estamos hablando de esa anulación hay que notar cómo nos vamos a encontrar con una con una paradoja una paradoja que aparece en la página 6 del texto que les hicieron llegar y que Etienne Balibar expresa en los siguientes términos la extrema violencia citó Balibar es sin embargo por definición una noción difícil incluso paradojal esta noción indica un umbral o un límite detectable entre las cosas mismas pero que escapa a los criterios absolutos y a las estimaciones cuantitativas dónde dónde va a estar ese desbordamiento dónde va a estar ese exceso bien creo que al final de cuentas si me tomé más de esos 40 minutos y es un punto en el cual sigo a que tiene balibar y este carácter paradojal de la violencia ¿por qué? porque la violencia sólo se encuentra sólo la podemos encontrar en descripciones de la vivencia en primera persona sólo la podemos encontrar en aquellos testimonios de los cuales hablaba por ejemplo Karl Schlögel sólo en descripciones en primera persona encontramos la violencia pero la violencia le da forma y estructura a instituciones y prácticas que se mantienen a lo largo del tiempo por eso es que si van a que hablar de la violencia extrema es sumamente difícil y prácticas sociales que se mantienen a lo largo del tiempo podemos señalar por ejemplo como el autoritarismo de Estado es una forma de organización violenta podemos hablar de patriarcado como una forma práctica social violenta es decir somos capaces de poder identificar cómo hay una institución que nos rebasa como individuos que rebase la y el ahora que es violenta pero cuando queremos entender esa violencia cuando queremos entender cuáles son sus mecanismos lo único que tenemos son descripciones en primera persona entender la economía entender la estructura y forma y forma de la violencia parece que se nos desbarata en estos testimonios individuales este es creo el problema fundamental que enfrenta la filosofía al momento del que trata de sobreponerse a esta anulación de la posibilidad misma de distanciamiento como si podemos encontrar fenomenológicamente que la violencia no es solamente un adjetivo entre otros mediante el cual designamos ciertas prácticas ciertas instituciones ciertas leyes no hay violencia y ese es el nombre que les corresponde pero cuando queremos entrar más a fondo y ver de qué forma se implementa de qué forma se establece la violencia es decir cuando queremos la comprensión estructural de su funcionamiento solo tenemos descripciones en primera persona ¿qué hacemos? ¿cómo escapamos de esta situación para lo bien y es el punto con el que quisiera ir cerrando y el punto en el que hay que ir cerrando o con el que quisiera ir cerrando es con la siguiente con la siguiente tesis que esto ya no ya no está desarrollado en el en el texto lo traigo lo traigo preparado que consiste en pasar o transitar de una comprensión o de una aproximación fenomenológica de la vivencia a una comprensión trágica y de una comprensión y la ¿Qué nos da la comprensión fenomenológica? No podemos prescindir de ella. ¿Por qué? Porque lo que hace la comprensión fenomenológica es que cuando nosotros estamos hablando de una situación violenta no estamos empleando un sinónimo. No es que alguien me diga, no, no, no fue violenta, no fue así. Fue poco por cortés o fue grosero o fue ilegal, pero no fue violento. No. La gran importancia y la gran ventaja que tiene la fenomenología, y por eso mencionaba, la función fundamental de la fenomenología es clarificar la experiencia. Y clarificar quiere decir ver cómo nuestros conceptos están fundados, están asentados en una experiencia concreta. Y lo que hace la fenomenología o lo que nos permite hacer es que cuando estamos hablando de violencia no estamos hablando de ilegalidad, no estamos hablando de rudeza, de grosería, de falta de cortesía. Cuando estamos hablando de violencia, estamos hablando de violencia, estamos hablando de esta vivencia de vértigo en la cual somos súbitamente arrojados, despojados de las coordenadas en las que ordenábamos nuestra experiencia y nos atrán a la aquí y ahora. Sin embargo, ¿por qué no es suficiente? Porque el puro elemento fenomenológico no nos permite, no nos deja entender la forma y estructura en la cual ciertas instituciones y prácticas sociales van a mantener esta violencia y la van a reproducir. Eso porque es importante, bien, es importante en la medida en la cual, si nos quedamos hasta este punto, algo que hemos visto ahora, es suponer o es decir, bien, ¿cómo evitamos la violencia? Esa es la tentación fundamental, que así como el médico o en un programa de televisión o el médico nos va a decir cómo, o el nutriólogo, ¿qué tenemos que hacer para evitar la diabetes, etcétera? O nos van a decir cómo llevar una vida con mayor salud mental, etcétera. Y entonces la filosofía nos va a decir cómo evitamos la violencia. Y uno puede decir, sobre todo cuando uno se aproxima a cierta tradición liberal, bien, quieres evitar la violencia, tienes que entrar en la legalidad. La ley es, en esa medida, la negación de la violencia. Pongámoslo así, pongámoslo como nuestro punto 5, 5, este. La ley evita, o más bien, la ley pone freno a la violencia. En la medida en la cual nosotros podemos concebir un orden legal cuyos principios fundamentales estén elaborados por medio de procedimientos racionales, podemos identificar aquellos actos, comportamientos y contextos en los cuales se anula la posibilidad misma del distanciamiento. Es lo que podríamos decir. Pero hay otra cosa que también podríamos decir, algo hasta cierto punto cínico. Sí, pero para que la ley evite la violencia, ella misma tiene que apoyarse en la violencia. La ley misma, para ejecutarse y mantenerse, necesita la violencia. La ley. El Estado sería, o aparece ahí, como el monopolio de la violencia. Pero no cualquier violencia, la violencia legítima, la violencia que necesitamos todos para evitar ser víctimas de esta anulación del distanciamiento, de este atarnos a la aquí y ahora de nuestra carne. Bien, pero ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que uno puede decir, bien, sí, la ley misma para ejecutarse y mantenerse necesita la violencia, pero es una violencia cualitativamente distinta a esta primera violencia. ¿Por qué? Porque esta violencia es la violencia del asaltante, es la violencia del violador, es la violencia de quien se da un levantón, que es enteramente arbitraria, que es caprichosa, que no conoce justificación. Esta, en cambio, sí tiene una justificación. La justificación que puede dar es, mediante el apoyo en la violencia, estamos garantizando aquellas condiciones que le permiten a los individuos tomar distancia de lo que ocurre, tomar distancia de la experiencia y, por lo tanto, convertirse en sujetos. Esta, esta segunda violencia, podremos poner, violencia A, que es arbitraria. Violencia B, que es una violencia legítima. Sobre todo, ¿por qué? Porque en la medida en la cual salvaguarda una forma de vida y castiga al infractor, permite este distanciamiento que me convierte o nos convierte en subjetividades. Sobre todo, somos subjetividades en la medida en la cual no simplemente reaccionamos a los acontecimientos de nuestro entorno. Somos subjetividades en la medida en la cual, al tomar distanciamiento, podemos asumir la posición de espectador que está al tanto de las condiciones bajo las cuales algo es juzgado de cierto modo, es descrito de cierto modo y examinar si hay razones o no para tomarlo de cierto modo. Esta es la forma en la cual Hegel, por ejemplo, habla o se refiere a la violencia. Cito un pasaje de la filosofía del derecho, el parágrafo 92 de la filosofía del derecho, puesto que la voluntad sólo en cuanto tiene existencia, es idea, o sea, es realmente libre y la existencia en que se ha puesto es el existir de la libertad. La fuerza o la violencia se destruyen de inmediato a sí mismas en su concepto como manifestación de una voluntad que anula la expresión o la existencia de una voluntad. La fuerza o violencia, por lo tanto, tomadas abstractamente, son injustas. Es decir, cuando yo tomo el acto violento por sí solo, entonces, es tan injusto que alguien le pegue a otra persona que lo esté pateando, etcétera, como que alguien esté o sea privado de su libertad. Es igualmente violento. Eso sí se toma en abstracto. Pero sí hacemos este distanciamiento, esta separación, es lo que podemos decir. Momento. No toda violencia es ilegítima. No toda violencia es injusta. ¿Cómo? ¿Por qué? Me remito al parágrafo 100 de la filosofía del derecho. La vulneración que afecta al delincuente no es solo justa en sí, como justa es a la vez su voluntad, sino que también es un derecho impuesto en el delincuente mismo, esto es, en su voluntad existente, en su acción, porque en su acción, como acción de un ente racional, está implícito un universal, el que por medio de ella está instituida una ley a la que el delincuente ha reconocido por sí y bajo la cual puede ser subsumido como bajo su derecho. Es decir, esta segunda violencia anula a la primera, pero la anula a partir de un orden legal, a partir de un conjunto de normas que reconocemos como racionales y legítimas en tanto que son normas que nos permiten pensarnos como sujetos libres, como sujetos que no tienen por qué padecer esta violencia que les está arrancando de o los está arraigando, mejor dicho, en el aquí y en el ahora. Pero vean entonces la trampa del planteamiento de Hegel. ¿Por qué digo que es una trampa? Porque es reconocer si la ley misma para ejecutarse y mantenerse necesita la violencia, pero hay una distinción cuantativa en la violencia. Esta es arbitraria, esta es legítima, esta no tiene más justificación que necesito dinero o me gustaron los tenis dámelos y no te voy a clavar el cuchillo, etc. Esta es legítima, esta responde a una racionalidad que nos convierte, nos permite ser subjetividad. Ahí es donde está la trampa que ha introducido un distanciamiento. Esto es lo inmediato, esta es la violencia reflexiva. Bien, no se trata de quedarse con Hegel, que Hegel subordina esta primera violencia a esta segunda. De lo que se trata es de ser capaces de mantener la verdad y ambas tesis. La ley pone freno a la violencia, sí, y la ley misma para ejecutarse y mantenerse necesita la violencia. Y ahí es donde el discurso filosófico en su mayor parte es incapaz de hacer eso. No puede mantener ambas tesis o si lo hacen una tiene que ser la condición de la otra o estar supeditada jerárquicamente a otra como en el caso de Hegel. ¿Cuál es la forma de discurso que mantiene ambas tesis sin pretender que una supere a la otra? Eso es lo que hace la tragedia. como entendiendo la tragedia como rápidamente y les prometo que ya le estoy metiendo velocidad esto procede de un texto de Christoph Mencken llamado la actualidad de la tragedia. El hecho de que la autorreflexión sea constitutiva de la tragedia no sólo significa que no existe ninguna tragedia en la que no se dé también una co-representación de su forma, sino que la tragedia sólo se forma mediante esta co-presentación de su forma. Es decir que en la tragedia lo trágico del contenido representado tiene su base en la co-representación de la forma. La siguiente es una forma de definición formal de tragedia. La tragedia es la forma dramática que presenta personajes cuya relación es igual a la que hay entre autor y personaje. Se comportan como el autor de un texto dramático y se experimentan como personajes de un texto dramático. Es decir, los personajes de la tragedia están sujetos a una necesidad inescapable, pero esta necesidad se hace, se escribe por medio de sus acciones y de sus juicios. Dicho de otra manera, la tragedia comparte con el discurso filosófico, su carácter reflexivo, su separación entre el qué y el cómo, pero a diferencia de la filosofía en la cual primero establecemos el qué, lo particular, lo inmediato, el aquí y ahora, para después ponernos a distancia y juzgar el cómo, preguntarnos por sus condiciones de aparición y si esas condiciones de aparición tienen validez universal, en el caso de la tragedia, es únicamente en la medida en la cual se actúa, incluyendo al juicio, incluyendo lo que se dice en la acción que vamos entendiendo o que va produciéndose el cómo, podríamos decir en la tragedia el qué se dice o hace es concomitante al cómo se juzga el significado de lo que se dice o hace y esto por qué es importante para nuestro asunto, por qué es importante para la cuestión de la violencia, bien porque nos va a mostrar en qué consiste la economía, es decir, el orden interno de la violencia, cómo es que la violencia anula la posibilidad misma del distanciamiento, ¿dónde podemos ver esa situación? Creo que puede verse particularmente en el el hiporrego. ¿Por qué eso? Porque nos están mostrando con buena medida cómo la ley está poniendo freno a la violencia, a una forma particular de violencia, cuál la violencia de la venganza. la venganza como esta acción como este comportamiento retributivo en el cual se exige la reparación de un daño causando otro similar ¿es violento? Sí, es violento, pero vean lo siguiente la venganza aunque violenta no es arbitraria tiene una justificación ¿cuál? el daño padecido la afrenta que se ha producido cuando se produce un daño, cuando se produce una afrenta entonces estoy justificado a exigir una venganza estoy justificado para pedir que ahora sí ojo por ojo diente por diente perdí un hijo bien tomaré la vida de tu hijo pero ¿qué hace con ello la venganza? que la venganza no elimina la violencia no la anula al contrario la prolonga ¿por qué? porque cada acto violento va a constituir a su vez la justificación de un nuevo acto violento mate a tu hijo quieres matar al mío para reparar ese daño bien pero él era inocente y ahora tú tendrás que pagar y si te hago pagar entonces tus hijos tendrán una justificación para decir mataron a mi padre o mataron a tal miembro de mi familia exijo venganza es decir lo que nos está mostrando la violencia de la venganza es una situación que está prolongándose que está auto perpetuándose al infinito cada acto violento será la justificación de un nuevo acto violento que será a su vez la justificación de otro y de otro incesantemente es decir la violencia no sólo nos ata al aquí y al ahora sino que nos ata al aquí y al ahora en un proceso que se repite y que se reproduce una y otra y otra vez podríamos podríamos decirlo así la venganza hace patente que violencia y justificación no se oponen necesariamente debido a que si es posible mostrar que alguien ha padecido a manos de otra persona entonces hay una justificación para tomar venganza pero cuando esta se presenta se genera una nueva razón para que alguien más tome venganza y que el ciclo se repita una y otra vez la ley el punto número uno el punto número sí punto número uno la ley intenta lo que intenta llevar a cabo es interrumpir el ciclo infinito de violencia propio de la venganza eliminando su carácter personal la legalidad no responde a una violación repitiéndola sino que juzga el acto como tal independientemente de la individualidad de las personas involucradas a la luz de reglas generales que se establecieron con base en un procedimiento que hace caso omiso de los intereses deseos y gustos personales porque se enfoca exclusivamente en gestionar los conflictos y antagonismos de tal manera que pueda mantenerse el orden social si se necesita de la violencia para hacer cumplir la norma puede decirse que la violencia de la ley interrumpe la perpetuación de la violencia al arrancar al acto de la esfera material y personal en el que ocurrió y juzgarlo con base en su legalidad que es lo que ha tratado de señalar Hegel que hace esta segunda violencia que es una violencia legítima esta violencia puede decir soy legítima no solo porque te permito ser sujeto soy legítima porque interrumpo el ciclo infinito de reproducción de la violencia y la venganza cuando te juzga la ley no te estoy juzgando a ti estoy juzgando el acto homicidio doloso bien ¿cuántos años de prisión le corresponde en un homicidio doloso? tantos estoy juzgando al acto no a la persona sin embargo aquí lo que tenemos que examinar y este va a ser el punto donde hace su aparición la la importancia de la tragedia desde su punto de vista estructural lo que caracteriza la violencia es su perpetuación un aspecto que parece quedar anulado por medio de la ley sin embargo el equipo rey de Sófocles nos presenta una situación en la cual la ley hace que el perpetrador se juzgue a sí mismo es decir bajo el imperio de la ley uno debe sentenciarse a sí mismo y es precisamente ese sentenciarse a sí mismo el que hace que el imperio de la ley sea semejante a una maldición el hipo el hipo rey es el sujeto que se apropia de la autoridad del veredicto legal un par de ejemplos rápida rápidamente aquí de el hipo rey de Sófocles el hipo ¿cómo habría llegado el ladrón a semejante audacia refiriéndose a la muerte de Layo el rey previo al cual él ha asesinado si no se hubiera proyectado desde aquí con dinero creonte le responde eso era lo que creía pero después que murió Layo nadie surgía como su vengador en medio de las desgracias el hipo va a ser su vengador no ¿por qué? porque él no tiene o no piensa que tenga una relación afectiva una relación familiar con Layo sin embargo no va a dejar el crimen impune como señala Edipo yo lo volveré a sacar a la luz desde el principio ya que Febo merecidamente y tú de manera digna pusisteis tal solicitud en favor y del muerto de manera que encontrarán en mí a un aliado para vengar a esta tierra al mismo tiempo que al Dios pues no para defensa de lejanos amigos sino de mí mismo alejaré yo en persona esta mancha no se pone como un vengador se pone como aquel que se ha apropiado de la autoridad y en tanto que se ha apropiado de la autoridad está haciendo un mandato el mandato es vamos a hacer una indagación donde lo que importa es la verdad la verdad de quien mató al ayo y con base en la verdad se hará justicia una justicia consistente en que o de que o de que manera bien este es el otro punto que quería señalar le prohíbo que en este país del que yo poseo el poder y el trono alguien acoja y dirija la palabra a este hombre quien quiera que sea y que se haga partícipe con él en súplicas o sacrificios a los dioses y que le permitan las ablusiones mando que todos le expulsen sabiendo que es una impureza para nosotros según me lo acaba de revelar el oráculo pítico del dios que es lo que está haciendo el hipo el hipo está llevando a cabo está promulgando un mandato que se dice o hace en este caso el hipo está haciendo un mandato el culpable que resulte como un de un proceso como culpable de un proceso racional de elaboración de la verdad será expulsado es lo que está diciendo pero en ese momento a él se le escapa el significado de las palabras porque en ese momento él no sabe que el asesino de Dayo es él y quien está cohabitando con su madre cuyo casta es él es lo que va a ocurrir al final de la tragedia el mandato es un mandato que va a tener como resultado la expulsión de el hipo él va a convertirse el objeto de la ley que él mismo ha promulgado que él mismo ha enunciado el hipo en esa medida es el sujeto que se apropia de la autoridad del veredicto legal pero es esa misma autoridad la que produce la necesidad de la que el hipo no podrá escapar lo que acaba con el hipo no es el destino sino la ley la ley que él mismo ha impuesto es la capacidad de legislar de determinarse a sí mismo la que nos hace sujetos o mejor dicho subjetividad autoconsciente es decir una actividad capaz de distanciarse de lo inmediato para examinar las condiciones de aparición de lo que se manifiesta aquí y ahora pero esa misma subjetividad autoconsciente hace que coloquemos continuamente bajo observación nuestros propios actos a la luz de normas generales e impersonales que se convierten en una necesidad ante la cual no es posible libertad alguna la violencia de lo legal se convierte así en la violencia de la subjetividad y las palabras de Tiresias en Edipo encarnan la paradoja constitutiva de la subjetividad este día le dice Tiresias te engendrará y te destruirá la violencia en esa medida no está en los efectos de la ley sino en la propia forma de la ley ¿por qué? ¿qué hace la ley en este segundo punto? ¿dónde está su violencia? la violencia no está en que tenga que estar el granadero para hacer cumplir la ley la violencia no está en que para llegar a estar en una posición que diga soy el ejecutivo tuve que haber matado etcétera acabado con los opositores no eso es coyuntural eso es accidental este punto lo que nos dice es la ley por su forma es violenta ¿por qué? la ley anula la posibilidad del distanciamiento cuando me entiendo desde una ley puede ser una ley jurídica puede ser una ley política puede ser una ley que castigue ciertas conductas violentas o inapropiadas yo me coloco como objeto que ha de ser vigilado y castigado ¿por qué? porque está quebrantando los principios de la validez universal pero vean entonces esta consecuencia o la consecuencia dura o difícil de esto y que nos lo muestra como ejemplo Sófocles en la manera en la cual Edipo es incapaz de liberarse de su propio juicio no es que haya subjetividades violentas sino que la subjetividad es violencia ¿por qué? y ya con esto cierro ¿qué es lo que nos da la tragedia? lo que nos da la tragedia es que nos permite comprender más allá de la fenomenología o más allá de la perspectiva fenomenológica en qué consiste la economía la forma de proceder la forma y estructura en la cual la violencia le da forma a ciertas instituciones políticas y sociales ¿cómo? es un orden que se reproduce a sí mismo hasta el infinito es un orden en el cual al reproducirse a sí mismo hasta el infinito lo que le interesa lo que lo mueve es mantener mantener el poder mantener el poder es el origen y el fin último de ese proceso no la liberación pero al menos en la venganza ese orden es un orden externo es un orden que se refiere a las relaciones que mantenemos nosotros individuos concretos ah este envenenaste envenenaste a mi gato pues tu perro no llega a la noche ah me rayaste el coche te voy a punchar las llantas y así sigue este escalado pero la ley al momento en el que le pone freno a la violencia de la venganza introduce su propia economía su propio orden ya no entre individuos lo interioriza como subjetividad si soy sujeto entonces como dije hace unos momentos si soy sujeto no simplemente reacciono al entorno actúo con base en que con base en reglas que aspiren a tener validez universal pero cuando me sujeto a la norma y me convierto en sujeto ¿qué hago? desde ahí enjuicio y observo mis propios actos y desde ahí es que al enjuiciar mis propios actos pierdo la posibilidad de distanciamiento me convierto en un objeto de observación de soy un evasor fiscal soy un pervertido hago que esa violencia se esa anulación del distanciamiento atándome a la tía ahora se produzca continuamente dentro de mí ese es el problema el problema en buena medida es que la manera en la cual nosotros nos comprendemos en la modernidad como sujetos esa subjetividad tiene o tendría la estructura de la violencia eso es lo que he querido precisamente muchas gracias bueno pues si estás de acuerdo Jorge si estás de acuerdo tenemos todavía un rato tenemos media hora de participación entonces adelante yo aquí anoto no conozco los nombres y menos otra pavocas pero ubico si hay alguien que quiere comentar preguntar cosas que no se comprendieron desacuerdos en fin muchas opciones compañera bueno yo soy Mariana Mariana si está bien que se presenten por favor me causa un poco de conflicto que estamos usando la palabra violencia para dos cosas que parecen completamente diferentes o sea la violencia del estado o la ley la estamos como calificando de una manera muy positiva que bueno nos está haciendo bien nos ayuda a romper el círculo vicioso y eso choca mucho con la experiencia que yo creo que muchos tienen de la violencia y justo es como ¿por qué estamos usando la misma palabra para dos cosas que son tan radicalmente diferentes y que tienen una función tan distinta en el proceso social y aparte o sea que si vamos a usar la misma palabra entonces ¿cuál es la diferencia como bueno no ¿cuál es la diferencia sino que queda en ellas que se parezca tanto para que merezcan tener el mismo nombre? No sé si otras preguntas o contesto de una vez Sí esa es una buena idea podemos juntar tres preguntas dos o tres preguntas Billy por favor Gracias mi nombre es Billy Jorge muchas gracias por la exposición como nos gustó mucho más planteando paso a paso y desde cero entonces esta concepción de la violencia y esta digamos propuesta para hacer de salud hay muchas cosas con las que yo estoy acuerdando muchas cosas con las que no pero para no atinerme un dos por ciento me gustaría insistir en lo que señalaba la compañera porque a mí también hace mucho ruido parecería que hay una confianza desmesurada en la violencia fundadora en la violencia digamos legítima y parecería que esa la salida o estarías proponiendo que esa es la salida frente a lo que de común se llama violencia la violencia como si inmediata o como lo ponía la violencia extrema parecería que esa es la apuesta la legalidad de la violencia y no sé si si sea una una cuestión digamos como de tradición occidental me llama la atención que ya se ponga los ojos para el caso de un caso cultivo porque pues justamente la ley es la salida griega la ley de diferentes órdenes ley como nomos pues en el sentido de lo humano pero también la ley en el sentido divino cada trágico le da una salida distinta yo estaba pensando en la bestiada cuando tú pensabas a Zófrica y luego pensaba que Zófrica se me dieron como varios registros y justamente a partir de experiencias en las que particularmente en el caso mexicano las leyes no son las más favorables para los ciudadanos yo pensaba ¿qué pasa con esas leyes? o sea ¿qué pasa por ejemplo con el Pobabroa? no sé como para ganarlo de pronto o con la parecidos qué sé yo hay un tipo de ejemplos en donde la ley no necesariamente para la violencia sino que al contra y la desata la produce y la tomó el otro gracias ¿cómo te llamas? Gabriel bueno mi pregunta va para en este momento en el que la ley como que refirma la violencia es un tipo de como no entiendo esta reafirmación a través de la legitimidad o sea entiendo que los dos han puesto cinco letras pero no veo por qué se vuelve arbitraria y se vuelve legítima si en esencia la violencia pues es violencia también me preguntaba como ¿qué pasa cuando discursivamente la violencia legítima se contradice? o sea se me ocurre por ejemplo el caso de hace algunos veces de un chico que vive con VIH que no le informa la pareja y que la pareja le importa las medicinas y lo mandan a la cárcel según la ley mexicana las personas no estamos obligadas a revelarnos contra el sexual a nadie si no lo queremos pero la misma ley mexicana dice que no podemos exponer a nadie a ninguna enfermedad porque es peligroso del contagio entonces ahí la violencia está en contra del sujeto por la subjetividad misma del término o qué sucede ok perfecto pues yo creo que tres estériles corte si quieres y seguimos después para mencionar esto de si estamos hablando de de violencias de violencias distintas y por qué merecería el mismo nombre sí o o no bueno hay hay un punto y si hay una confianza o no en la ley hay un punto en el que seguramente me faltó hacer o poner mayor así el acento en donde hablé de la trampa hegeliana porque ¿dónde está la trampa hegeliana? la trampa hegeliana se encuentra efectivamente en el que al parecer estamos hablando de dos actos cualitativamente diferentes utilizando una misma palabra en este caso la palabra violencia además de que esa diferencia cualitativa nos daría una salida como mencionaba Billy de la salida de la de la ley y ¿cuál es la razón por la que me referí a ello como una trampa? es una trampa porque en la medida en la cual o creo que yo que es una trampa porque en la medida en la cual Hegel hace esa diferencia entre una primera violencia y una segunda violencia que sería la violencia de la ley o mediante la cual la ley hace cumplir un orden un orden normativo en el que vive una comunidad en ese momento estamos perdiendo de vista aquello que tratábamos de buscar y de aproximarnos desde el principio ¿a qué me refiero? a una comprensión de lo que sea fundamentalmente la violencia eso es lo que queremos entender ¿qué es la violencia? y habíamos visto sobre todo con los dos primeros puntos que eso le plantea un problema a la filosofía porque su propio movimiento de la violencia nos impide tomar un distanciamiento la fenomenología nos daba al parecer un asidero si podemos hablar de la violencia es hablamos de violencia cuando podemos describir esta violencia de vértigo en la que somos súbitamente arrojados a una situación en la cual no hay coordenadas mediante las cuales orientarnos pero teníamos un problema el problema es que ese enfoque fenomenológico lo que nos deja es un as una mirada de vivencias como entendemos lo que sea estructuralmente la violencia bien creo que eso es lo que proporciona esta comprensión trágica que la violencia no es algo a lo que se le pueda dar salida bajo la ley y que no es algo respecto a lo cual podamos hacer esta diferencia cualitativa de Hegel estamos hablando de una una violencia una violencia siempre y cuando lo veamos siempre y cuando lo entendamos desde su orden desde su composición propia aquí es donde me arriesgaría a ofrecer una definición de violencia en general no solamente para referirse a la violencia que podemos observar día a día con solo salir a la calle o la violencia del estado no como podemos entender en que consiste esa economía es decir esa relación constitutiva entre sus partes que es la violencia es un mecanismo de autoperpetuación que necesariamente desubjetiviza es decir que necesariamente conculca nuestra libertad no es simplemente el ser afectado es de este me humilló o este tuve daños y decir bien uno podría enseñar bien bien lo del lo del fobaproa cuántas personas quedaron sin su patrimonio sin su hogar etc es un mecanismo que tiene que perpetuarse se reproduce continuamente desubjetivando anulando la posibilidad misma de distanciamiento pero para poder hacer eso para poder entender en ese nivel la economía fundamental de la violencia entonces tenemos que ir más allá y por eso está tachado esto del supuesto carácter arbitrario de la violencia de primer orden que propone Hegel de nueva cuenta ahí es donde está la importancia de la tragedia que nos está diciendo no no podemos pensar una violencia arbitraria y una violencia legítima la violencia es violencia es esta auto perpetuación que conculca necesariamente la libertad la violencia en esa medida no es lo arbitrario entendiendo por lo arbitrario lo que carece de toda posibilidad de justificación no un ejemplo de ello es la venganza la venganza tiene una justificación la venganza es el ejemplo de que verdad perdón violencia y justificación pueden ir perfectamente de la mano pero en esa medida tenemos que arrojar de nueva cuenta una mirada crítica una mirada de justificamiento hasta allá de que y que es también lo que hace Walter Benjamin en su escrito sobre la violencia de que hay una violencia legítima y que podemos distinguirlo de la otra creo que en esa medida Benjamin lo que está tratando de hacer lo que está tratando ya no lo mencioné pero si alguien quiere revisar ese artículo es entender cuál es la economía de la violencia es decir su forma de funcionamiento y lo que encuentra es hacer violento la violencia es este proceso de hacer distinciones una tras otra que todo lo que aparece es sujeto a una distinción si todo lo que aparece es sujeto a una distinción como en el ejemplo que ponías por el cual estabas preguntando qué es lo que tenemos que hacer a qué aspecto de la normatividad situarnos no importa por cuál optemos en ambos casos qué es lo que tenemos el objeto de una distinción ser objeto de una distinción nos impide tomar algo como una posibilidad nos impide tener la distancia reflexiva desde la cual juzgando qué es lo que hay bajo qué ordenamiento te colocas bajo qué ordenamiento el juez o la autoridad competente lo juzga para resumir en breve si nosotros observamos el proceso en el cual se produce y reproduce la violencia no hay dos violencias una arbitraria y otra legítima hay una y qué significa dónde vemos su efecto la desubjetivación podríamos decir que la paradoja o el carácter paradojal de la violencia vuelve a aparecer pero en un nivel distinto cuál es el carácter paradojal de la violencia que la la violencia sólo puede ser padecida por sujetos por una subjetividad pero pero por qué está en su carácter paradójico porque el acto mismo en el que me convierto en sujeto es decir la capacidad de someter todo a criterios universales y racionales me coloca a mí mismo como objeto de esos mismos criterios racionales y universales por lo tanto me desubjetiviza la forma de subjetividad en el occidente moderno en esa medida sería una forma de subjetividad que lleva en sí que estructuralmente en sí lleva a la estructura de la violencia somos por una manera de decirlo así somos en el mundo moderno eripos la ley que promulgamos es la ley que nos condena como sub objeto como el caso a ser juzgado desde esa ley por qué no se mata Edipo cuando sabe todo esto por qué y hay una parte en la que le le preguntan desgraciado este por qué no te matas este después de todo lo que lo que este pasó todo lo que lo que padeciste y sería sería preferible que ya no insistieras a vivir ciego que responde Edipo ni la ciudad ni el recinto amurallado ni las sagradas imágenes de los dioses de las que yo desdichado me privé a mí mismo cuando en persona proclamé que todos rechazaran al impía Edipo no se puede matar tiene que vivir para qué para hacer cumplir la ley matarse sería obedecer su impulso individual su impulso de sujeto pero tiene que obedecer la ley tiene que ser el objeto de la ley pero es una ley que el mismo por quien la promulgó ahí es donde está el problema por eso señalaba que podría plantearse sería cuestión o creo que no es una cuestión baladía al menos someter a discusión hasta qué punto no es que repito no es que haya subjetividades violentas particularmente si pensamos en el modelo de subjetividad autoconsciente sino que la subjetividad autoconsciente que ha sido el modelo de subjetividad en el occidente moderno es estructuralmente violenta ok ¿quieres que hagamos otra rondita? como ustedes quieran ustedes pues uy no bueno pero tienen que ser como tres rondas no no es cierto no te preocupes a ver compañero compañera y compañera perdón bueno y compañera cuatro perfecto mi nombre es Eli gracias por la exposición mi pregunta es la siguiente como aceptando este planteamiento y remitiéndome al inicio de tu exposición donde definiste a la filosofía como una forma de discursividad o de escritura que produce distancia para preguntarse por determinadas cosas o preguntarse en este cómo y bueno posteriormente en la última parte donde señalas todas las paradojas en las que queda atrapada la filosofía ¿cuál sería el posible nombre o si es que existe una escritura una discursividad capaz de producir esta distancia? si existe disponible actualmente por decirlo sin el catálogo de ejercicios que hay o si existe tal posibilidad y por otro lado cuál sería la relación de este ejercicio con el tiempo porque si nos atenemos a lo que acabamos de decir parecería que la violencia nos ata a un régimen de presentismo ¿no? anula la posibilidad de el futuro como que se dice entonces mi pregunta sería en esos dos mi nombre es Fernanda y bueno mi pregunta fue más acorde a justamente toda esta estructura de la explicación de cómo la violencia anula y de alguna manera desarticula experiencia del mundo por ponerme tus palabras y en ese sentido al último como mi texto no me había quedado tan claro pero ahora trato de aclarar una cosa es la importancia de transitar también a un posicionamiento ¿no? es decir si realmente la violencia anula de alguna manera estas objetividades también la respuesta está dentro de las objetividades y creo que bueno también agregando un poco a la pregunta del compañero si es posible este modelo de discursión de cómo explicar la violencia de algún modo también nos encontramos en este problema que la filosofía y creo que la mayoría de las ciencias y de las humanidades se enfrentó para explicar este golpe de violencia porque justamente lo que tú nos decías en el texto es que transforma desarticula y en ese sentido crea una incapacidad y una intangibilidad de poder explicar esas cosas y de poder deshacer de frente y en ese sentido o sea realmente es capaz de ir en estas respuestas basándose en la suficibilidad es decir en este llamado y creo que también bueno en la actualidad es mucho este llamamiento de poder posicionar o sea cómo te posiciones frente a la violencia de las mujeres cómo te posiciones frente a tal violencia la respuesta está ahí o cómo es que realmente nos vamos incriminando en la búsqueda de la respuesta para hacer frente a todo este número de violencias que obviamente nos dejan con las manos mi pregunta resulta del texto un poco cuando como que no ha quedado clara la explicación cuando habla sobre la violencia extrema y dice que es un diálogo entre la particularidad del individuo sufriente ¿no? sí entonces ahí pone por completo como está este enfoque en la subjetividad del individuo y me llama la atención que después habla un poco como de esta forma metodológica de verlo como desde el vértigo ¿no? y habla también en el texto de que bueno cuando habla de la criada del ejército pues habla sobre lo que somos o sea como que la violencia que somos y la violencia que tenemos o esto que somos y esto que tenemos que son como dos cosas diferentes es más bien mi pregunta que es más fácil pudiera ahondar un poco más en este aspecto metodológico de si esto precisamente que va entre lo concebido y lo vivido y los espacios de la representación y estas formas si esta precisamente esta particularidad del individuo tiene que ver más con la escala básica del espacio al cual se está dirigiendo porque habla por ejemplo del distanciamiento ¿no? que hay entre una migración o un individuo que se desplaza y un individuo este desplazamiento que tenemos que hacer para poder ver el objeto ¿no? como es entonces pues hace como esta pregunta y más bien mi pregunta si digamos la violencia ya lo dijo un poco que es la misma pero si esta subjetividad está más enfocada hacia la escala básica del espacio que podría ser pues el individuo ¿no? si se entiende el problema no sé si con estas tres o continúas si quieres este quieres porque ahorita podrían ser cuatro y terminamos va cuatro y terminamos va muchas gracias mi comentario más que nada me ha encaminado a ok entendemos todos estos procesos y los mecanismos que nos ayudan a entender la violencia desde donde se articula cómo funciona y posicionarnos para ver el objeto y entender la articulación pero mi comentario va más como ok entendemos esta ley y un poco poniendo el ejemplo de Edipo Edipo tomó conciencia de sus actos y por eso se se acopulgó teniendo la conciencia de su acto pero por ejemplo en un en un acto delictivo no sé algo que está siendo castigado la ley el estado es el que va a juzgar al objeto y al sujeto del acto pero cómo lograr que las personas juzgadas en vez de ser objeto sean sujetos y tomen conciencia del acto porque justo creo que es un poco deshumanizante llegar a ese proceso de nuevo y volvemos a caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo cómo si es que es posible llegar a pues a esas mentiras no porque entendemos la violencia y objetizamos a el sujeto que cometió ese acto pero creo que de nada nos sirve entender cómo funciona y por qué las personas realizan esos actos si van a seguir sucediendo y las personas que no cometan no van a justo tomar conciencia de lo que lograron para poder idealmente ser un édito exactamente en buena medida esa es la esa es la pregunta quiero retomar la tercera tercer cuestionamiento que me estaban haciendo cuando este texto pues que que ustedes tuvieron es un texto donde pues yo estaba muy convencido de que de esta perspectiva fenomenológica en en conversación y discusión con los compañeros del seminario pues me di cuenta de que pues uno no se puede quedar únicamente con este manojo con este haz de vivencias tarde o temprano uno tiene que si está en este trabajo de humanidades y ciencias sociales entender esto estructuras e instituciones la estructura de instituciones y prácticas sociales pero como hacerlo teniendo en cuenta esta esta cuestión bien es por eso que sobre todo lo que se desarrolló aquí en el quinto punto fue una manera de pues tratar tratar de entrar aquí pero eso obliga precisamente precisamente a buscar formas de discurso que mantengan la autorreflexión pero que no lo hagan a la forma usual en la que lo hace la filosofía que es haber dado un conjunto de premisas cuál es la conclusión a la que llegamos donde en esa medida tenemos que disolver las contradicciones haciendo que unas premisas estén condicionadas por otras o que su verdad esté sujeta a la verdad de algunas otras ¿cómo mantener esto? la verdad de que la ley pone freno a la violencia ¿sí? y que la ley misma para ejecutarse y mantenerse necesita estructuralmente a la violencia sin hacer como Hegel sin hacer ese movimiento hegeliano de ah pues vamos a hacer que una sea la condicionante que otra no es por eso que en este caso recurría a la tragedia y bueno ojalá y cual tuviera la manera de responder a la a la pregunta pero el punto sería ¿cómo hay que buscar unas formas de escritura en la tragedia pienso sobre todo en la tragedia pienso en la ironía Kierkegaard este particularmente ¿cómo son o tenemos que buscar formas de presentación discursiva que nos permitan no eliminar la paradoja sino reconocerla como constitutiva de un asunto que a mi juicio es constitutiva de los intentos de abordar de dar cause a la de entender que eso pasa con la violencia ahora sobre la segunda y la cuarta pregunta como les había mencionado jugándome en salud no creo que la filosofía tenga una manera de ah vamos a responder a esto para ya no ser violentos para eliminar la violencia tal vez la cuestión hay algunos por ejemplo creo que Benjamin en la crítica de la violencia a lo que le apuesta es a pensar en una ley que no juzgue en una ley que no haga este movimiento en el cual juzgamos lo particular desde lo universal tal vez y solo tal vez tendríamos que preguntarnos hay una manera distinta de ser sujetos una manera de ser sujetos distinta a la de la subjetividad autoconsciente es decir cuando hablo de subjetividad autoconsciente para decirlo brevemente estamos hablando de un movimiento que reúne unifica lo diverso unifica las distintas experiencias particulares y al unificarlas las transforma es decir es un significado distinto la unificación transforma esos elementos particulares y en tercer lugar conoce cómo llevó a cabo la unificación y la transformación ese podríamos decir movimiento en tres tiempos unificación transformación transformación y cognición es lo que caracteriza la subjetividad autoconsciente es por eso que cuando unifico lo que hago y lo transformo a partir del conocimiento que me dio un principio universal voy a aparecer siempre como culpable yo el más culpable de todos los hombres es decir yo el que al convertirme en sujeto me doy cuenta de que soy objeto me doy cuenta de que mis pasiones mis deseos mis intereses son despreciables y susceptibles de ser descritos como violentos ahí creo que la pregunta entonces no sería tanto cómo erradicamos la violencia qué tipo de legislación erradica la violencia si no podemos pensarnos como sujetos de una manera distinta dejando desde luego la pregunta Fabián no mentiría si dijera que tengo respuesta para respuestas es lo que menos vamos a encontrar acá así que prepárense y muchísimas gracias gracias a ustedes